Los recursos trasladados a seguridad pública no van a afectar la continuidad del servicio educativo. Se trata de recursos que no iban a ser ejecutados por diferentes razones, entre ellas variaciones en el tipo de cambio, recursos sobrantes a liquidar contrataciones, proveedores que desestimaron contratos, atrasos en procesos de adjudicación por cambios en la normativa, convenios vencidos, entre otros. Un estudio realizado en 2019, en conjunto con el Instituto Costaricense sobre Drogas y el Estado de la Nación, presentó hallazgos muy importantes. Por un lado, una importante penetración del tráfico de drogas en los alrededores de los centros educativos. Por otro lado, una fuerte concentración del tráfico de drogas en tan solo 33 distritos, donde se ubican más de 800 centros educativos y más de 190 mil estudiantes. En un año, más de 6 mil decomisos de drogas involucraron a menores de edad. Lamentablemente, estos distritos vulnerables también agrupan la mayor incidencia de homicidios. Importante mencionar que centros educativos ubicados en estos distritos de alto tráfico de drogas y homicidios están altamente correlacionados con una mayor exclusión de los estudiantes del sistema educativo. Sí, lamentablemente, es un factor que está provocando que nuestros estudiantes salgan de nuestras aulas. Esto es grave, porque estos distritos también tienen altas tasas de desempleo y pobreza, y con más razón necesitamos que nuestros estudiantes permanezcan en las aulas. Conscientes de esta realidad y pensando en la seguridad inmediata de todos, en especial de nuestras niñas, niños y jóvenes, y su continuidad en las aulas, es que hemos apoyado al Ministerio de Seguridad Pública con estos recursos tan importantes.